No te pido perdón, aunque a veces te llores Te juré mil veces y nunca más No te pido que calles para que me la guardes Te amas sinceros y Dios dirá Ya no te pido fe, es imposible Mirar el pasado y dejar de pasar No te pido que olvides y empezar desde cero Sé bien que esta noche yo hice mal Son la noche de copas una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia No te pido perdón, es tu desmotivo Tú estabas tan lejos y yo tan mal Y a pesar de que nunca te había engañado Esa noche amor mío no pude más Pero ahora yo sé que fue una torpeza Te quise y te quiero y aunque es tarde ya Yo me quise vingar y el daño está hecho Te pido que olvides, amor podrás Esa es una noche de copas una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Esa noche loca, me olvidé de tu boca Me olvidé tu boca Esa es la noche loca Manché tu imagen, me perdí yo sola Esa es la noche loca, me olvidé de tu boca Esa es la noche loca Me equivoqué, pero no ve si te fallé Esa es la noche loca, me olvidé de tu boca Quiero una oportunidad Esa es la noche loca Te pido, volvamos a empezar ¡Qué rico! ¡Yahaira! ¡Patruna! Esa es la noche loca, me olvidé de tu boca